No diré una palabra más hasta que des tu palabra. No diré, total, no dejan de ser más que palabras. Más palabras, más palabras. Más palabras, más palabras. Más palabras. Más palabras. Que no para alegría. ¿Tú tienes palabras? ¿Tienes? Pero no palabrería. ¿Me das tu palabra? No diré ni una palabra hasta que tú me des tu palabra. Más palabras. Más palabras. No diré ni una palabra más hasta que des tu palabra. No diré, total, no dejan de ser más que palabras. 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 ¡Ajá! 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 ¡Ajá!